Yo, papi, ajá, Blaya, pa' los payasos, suéltala, quedo a con todo Blaya, siempre tomando y bailando hasta el final Blaya, suena escuchando la música pa' empezar Blaya, el pedesto suena rico, es desayar Blaya, Blaya, una bebida original Blaya, tomando bebida original Blaya, y con la chica vamos a rumbear Blaya, haciendo lo que ustedes nunca harán Blaya, Blaya, una bebida original Ay, mami rica, que ahora vamos a salir Porque estos vecinitos no van a poder dormir La parándula de Blaya, no lo va a hacer vivir Y por eso yo le digo que yo le rape así No sé, venga conmigo que lo voy a estallar Que con este ritmo loco va a poderte conquistar Blaya, usando bebida original Blaya, tocando mami duro a lo bestial Blaya, sencillamente vamos a explotar Blaya, Blaya, una bebida original Blaya, metiendo golpes a lo suave, suave Chocate mami rica hasta que esto se acabe Póngase ya pa' romperle esa veina Yo colgo lo gesto de la noche a la mañana Cojete, que ando rápido como un cohete Cojete, hazle nena rápido, ponete Cojete, tomando blackjack como hueque Cojete Blaya, 3, 2, 1, acción Blaya, siempre tomando y bailando hasta el final Blaya, solo escuchando la música pa' empezar Blaya, este disco suena rico es desayar Blaya, Blaya, una bebida original Blaya, tomando bebida original Blaya, hoy con la chica vamos a rumbear Blaya, haciendo lo que ustedes nunca harán Blaya, Blaya, una bebida original Blaya, chocable y perreable en la playa Blaya, pa' que sienta la presión a como vaya Así que mami mueve esa cadera que me encanta Subime, esta fue la que te quiero es chocar Tomemos la playa pa' que nos vamos a emborrachar Pomemos duro y feo que nos vamos a detrapar Hasta el amanecer vamos a tomar la playa Papi, con golpe y bajo De lo mejor pa' lo mejor Solo Blaya, pa' los envidiosos Siempre suena más metiéndole gozadera Véngase nenita que se lo hago como quiera Dándole playa pa' que gocen y disfruten Para que vean que este disco está muy bueno Blaya, las nenas quieren la bebida Blaya, dándole perreable a lo bestial Blaya, choca, 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 choca Blaya, Blaya, una bebida original Me saliste como un chupeto, por eso no me divierto Te digo una cosa, te lo repito, no era mi cosa Tomo playa, lo que me hace conversar No tomo cerveza, porque me daña la cabeza Toma esto que te doy para que tú lo puedas saborear Tú me daré cien por ciento total Y prepara esto que nos vamos a la discoteca Coqueta, no te pongas lenta Que a ti no te falta ponerte la falda Ponte borracha y verá que te pasa Esto no me es por un rato, mamá santa Canta y bailará que te vuelva loca Poco a poco se ve como te rosa Mi bonita lengua tiene aroma rosa Y cuando te sientas se me engorda la esposa Eres hermosa y no te lo he dicho Oye, en esto yo soy el que repito Voy a brincar y a saltar Porque me parezco al limpio y al chiquito Justo a mi mordisco escribo y pienso En mis discos no te pongas Dijo que lo arreglo de un grito Lo voy cantando y rapeando siempre me duplico Y lo haces dos porque me gusta mi ritmo atrevido Blaya, este grupo se va a pegar Blaya, a pegar, a pegar sin parar Blaya, rezo mando y bailando hasta el final Blaya, estoy escuchando la música pa' empezar Blaya, este disco suena rico es de sellar Blaya, Blaya, una bebida original Blaya, tomando bebida original Blaya, y con la chica vamos a rumbear Blaya, haciendo lo que ustedes nunca harán Blaya, Blaya, una bebida original Este es un Rimi bien original Sin pelo, sin coleta Los number one, el que no está aquí Que no se ponga a inventar No quiero llorones, que se ponga a yiriquear Chicharrón, mami llegó tu bombón El que en las noches te brinda calor Y te hace chupar mi bombón Yo sé mami, que no soy el mejor Pero te lo hago más rico Que ese cabrón El PCR, Blaya, El decirles Biki Blaya, el Lowe Blaya, Blaya, Blaya Del clicky, El bla, Blaya Y tumba flow Blaya, Blaya Lo pongo en simple y no te pongas a inventar Que a tu novia no te la voy a quitar Si ella quiere que le vaya a pafiar Después en cuando te la voy a engasar Alberto se metió dando lujo en este flow Mandando letra loca pa' chocarte como no Chiquita, atrevida, vámonos detrás, mochón Te gusta de mi cosa pa' que hagamos doble o no Haciendo un temita a los bestias, sí señor Tranquila, mami rica, que el que manda aquí soy yo Tómate un playa que esto aquí se prendió Todos quieren copiarme, pues aquí no quiero flow Blackjack, vámonos, Blackjack, sí señor Blackjack, vámonos, Blackjack, sí señor SR, tú quieres moverlo como quieres Baila esta vaina, me gusta como lo mueve Baila este tema que suena como una reggae Blackjack, voy a asustarte todas Pa' que sientas que esta vaina se puso pesada Lo hice contigo, cuando quieras digo Por eso te digo que esta vaina se puso sencillo Ha llegado DJ Picky, el mejor de este grupo Tú sabes mamacita que te choco contra el muro playa Póngame esa narca que la vamos a destrapar playa No queremos whisky, tampoco es cerveza Porque esa vaina lo daña la cabeza playa Esto te lo dicen la gente de acá Venga mamacita pa' que tomemos playa Esto es un remix total de lo mejor tu sabes Siempre tomando y bailando hasta el final Cuando escuchando la música va a empezar Esto suena rico este señal Black yeah, black yeah, con un bebido original Black yeah, tomando bebidas original Black yeah, y con la chica vamos a rumbear Black yeah, haciendo lo que ustedes nunca harán Black yeah, black yeah, bebido original Oye papi, estos son los mejores El Blast, el CR, DJ Vicky, Alala Narva Flow, David Sinho, El Ciflé DJ Longway y Tolosa Papi, es lo mejor Tú sabes que estamos controlando esta vaina Black yeah, me gusta la chica de 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 la chica se ne les despegando en un 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 despe